Que onda amigos de DroidClub, pues el dia de hoy les traigo 3 excelentes juegos con buenas graficas que encontre en la playa store, totalmente gratis, asi que pues bueno, les traigo una nueva forma de presentar los juegos, espero les guste y todo, son los que ven en la pantalla ahi de abajo, los 3 juegos que se ven ahi, y pues bueno, comencemos con esto, eh, eh, bueno, el primer juego se llama Soulcraft, eh, bueno, este, se supone que lo grabe primero para que, luego nada mas, lo unico que haga es reproducir el juego, y pues ya, nada mas, mas, hable del juego y todo eso, es Soulcraft, Teenage Legends y Holy Archer, que es ese ultimo que paso ahi, eh, me gustaron las graficas de estos juegos, uno ya lo habia jugado y otro no, pero bueno, empezaremos con el de Soulcraft, eh, cuando ustedes empiecen pues, bueno, hay que esperar a que cargue tantito a que me llegue, cuando ustedes empiecen no empezar asi con esta pantalla, eh, eh, pero bueno, eh, los mandare directamente al juego, como veran arriba pues apareceran algunos dibujitos que son, la armadura, modificar tu muñeco, eh, tus espadas, y todo eso, eh, solo tendrias que darle en jugar, y automaticamente empieza a jugar, ya de ahi apareceria lo que son las misiones, y ya las seleccionas en la que estas, y para continuar mas que nada, eh, este juego es muy fluido, eh, es por lo que me gusto, es de RPG, osea, estas en el mapa y tienes que ir a buscar los malos, para cumplir las misiones, cumplir tus objetivos, al final, te sale un boss, y pues, tienes que aguantar mas que nada, eh, lo que es, eh, todo el juego en si, eh, bueno, aqui lo voy a adelantar un tantito, porque pues, eh, no le veo caso a que esten viendo como carga esta cosa, y pues nada, eh, de eso trata mas que nada el juego, como les digo las graficas son muy buenas, y pues yo pensaba que se me iba a laguear un poco lo que es el juego, porque pues, bueno, a pesar de que mi telefono es gama alta, hay algunos juegos que pues, ya no son, digamos que, aunque ya no es, las graficas no estan hechas para este telefono pues, eh, no importa que sea de gama alta o baja, hay veces que algunas graficas están hechas especialmente para algún tipo o modelo de procesador, y pues bueno, a pesar de eso, pues, como ven, es un juego muy fluido, se ve muy bien, eh, ahí están, estoy matándose unos monstruos, y dando vueltas en el mapa, haciéndome pendejo un rato, eh, los boss, los boss son los, los, este, los líderes que tienes que matar al final, de cada misión, hay veces aparecen, hay veces que aparecen, hay veces que no, eh, al matar a cada muñequito, o a cada, se puede decir, eh, a cada enemigo, te van a dar una calaverita, la cual tienes que agarrar, la verdad no se para que son esas calaveras, creo que son puntos, y pues, eh, arriba te va a aparecer tu barra de vida, de experiencia, de experiencia, y la de tu poder o tu energía, abajo te van a aparecer todas tus habilidades y el arma que tienes, y te va a aparecer una pócima que es para ya recuperar vida, tu energía y todo, en conjunto, eh, en, las armas, pues, vas a encontrar, creo que un hacha y una espada, nada más, eh, pues, con mejorar tu muñequito, y, pues, eh, es un juego muy entretenido, que, la verdad, les va a gustar mucho, así que, pues, pasemos con el siguiente juego, el siguiente juego, se llama, Tinity Legends, eh, es, un juego que yo tenía, desde hace mucho tiempo, eh, nada más que, pues, no, no sabía por qué no había hecho video, así empieza el juego, esta es la pantalla de inicio, arriba van a encontrar las armas, eh, las armitas que se ven ahí, y, pues, bueno, en armas vamos a, a encontrar lo que son, una espada, un hacha, un, un martillo, o un mazo, y un arco, como ahorita les muestro, eh, la espada es la más rápida, el, el ma, el mazo y el hacha son los más potentes, o los más, los que causan más daño, y el arco, más que nada, es para larga distancia, el arco es el que más me gusta, si compran un arco, de, el, el mejor arco, les va a ayudar mucho en todas las misiones, ya que, pues, los puedes atacar de larga distancia, pues, vas a morir, ahorita ven como inicio el primer nivel, ya que no lo había jugado, y, pues, este juego es casi igualito al, al otro juego de, que les acabé de mostrar, pero, pues, en este juego, estás en una arena, se puede decir así, ¿por qué? porque, pues, no te puedes huir, no puedes salir del mapa, pues, solo es una arena circular, creo, creo que todas son circulares, no sé si cambian de aspecto, no me acuerdo muy bien, creo que si cambian de aspecto, y, pues, te empiezan a llegar hordas y hordas de muñequitos, o monstruos, los cuales tienes que matar, como ven arriba, te aparece el, el medidor de la horda, o sea, cuánto va avanzando la horda, y cuánto te falta, eh, también te aparece arriba lo que son tu vida, y el botón de pause, abajo, en la izquierda, te va a aparecer el botón, el, el joystick, para moverte y todo eso, el touch, y, en la derecha, te va a aparecer el de ataque, y uno, el azul, que es para rodar, y el rojo, que es para atacar, también entre el joystick, o el botón para moverte, y el de atacar, te va a aparecer abajo, eh, lo que es el nivel y tu experiencia, la que vas ganando conforme vas matando a cada muñequito, eh, con eso también vas a juntar dinero para comprar tus armas, y todo eso, al final de cada horda te va a aparecer un boss, o te va a aparecer uno, se puede decir que el más poderoso de todos, eh, al principio, pues, si es una pendejadita, que de nada, que lo matas muy fácil, pero conforme va va aumentando el nivel, se van poniendo más difíciles, y pues si, hay un momento en el que dices, ay cabrón, ya no lo puedo pasar, como ven ahí apareció un gigantón, que es el que es el boss, y pues, bueno, aquí no hace nada, aquí lo puedes atacar de frente, y darle en su madre, eh, en cuestión de segundos, es el primer nivel, y pues, eh, más que nada de eso trata el juego, eh, yo espero les guste, y pues lo pueden encontrar también totalmente gratis en la play store, así que pues pasaríamos con el siguiente juego, el siguiente juego, el siguiente juego se llama, eh, Archer, eh, Holy Archer, bueno, este se va a ver un poco más chico, porque la pantalla se juega así, no se juega parada, no se juega de lado, sin, sin albur, este juego es de un arquero que tiene que matar a algunos, eh, parecen gigantes, eh, bueno, aquí tarda algo en cargar, así que lo voy a adelantar tantito, no, no duele el caso que estén viendo como carga el juego, hasta acá, así empezarán, eh, el juego, eh, un mapa arriba, en el cual les mostrará donde está su objetivo, y donde están parados ustedes, eh, con el touch moverán el arco, y, pues, eh, tendrán que agarrar unos cofres, para agarrar dinero, van a ver unos ítems, como ven, eh, ahí apunta el cofre, pero la verdad no le doy, soy un pendejo, eh, es algo difícil de controlar, porque después de que disparas la flecha, tienes que controlar la flecha, o sea, no solo, eh, controlas hacia donde apuntas, sino que después la flecha tiene un autocontrol, eh, lo que hace es que puedas dirigir la flecha hacia su destino, como ahorita van a ver, y, pues, si es algo complicado, eh, más que nada por los obstáculos, eh, ahí intenté pegarle un ítem de ahí arriba, y, pues, eh, no lo consigo, pero, pues, ahí dirijo la flecha hacia el boss, o hacia el, al que tengo que matar, y, pues, le doy su chingada, eh, más que nada eso trata el juego, matar al, al grandote ese que se ve ahí, son varios, son varios niveles, eh, si quieres, puedes agarrar los ítems, para facilitarte más, eh, lo que es el juego, uno es para que tengas más alcance, otro es para que le caiga de repente un bombardeo al, al boss, o al jefe que ven ahí, o al muñeco en ese feo, y otro es para que te den un cofre con dinero, y cosas así, así que, pues, más que nada de eso trata este juego, es algo complicado de controlar al principio, pero, pues, si se acostumbran, podrán, podrán hacer grandes tiros, porque, pues, bueno, yo ahí es la segunda o tercera vez que nada más jugaba este juego, y, pues, si, se siente algo complicado, pero, pues, de ahí ven que le doy en la cabeza al wey, y, pues, es un gran tiro, y te vas acostumbrando al, al juego más que nada, es acostumbrarse al, al táctil, para poder dar, hacer buenos tiros, y controlar tu flecha bien, puedes mejorar tu arco, y, pues, hacer grandes cosas con, eh, como ven, ahí se ven los, los líderes, el primero es el que, el que estamos jugando, y, pues, los demás los tengo bloqueados, y, mejoras tu arco para, pues, hacer mejores tiros, y cosas así, y, pues, nada, amigos, esos serían estos tres grandes juegos, espero les haya gustado la nueva forma de presentarlos, eh, este es el de Soulcraft, Soulcraft, eh, Tinity Legends, y, eh, Archer, bueno, este no me acuerdo, pero los tres nombres se los dejo en la descripción del video, del video para que lo descarguen, totalmente gratis en la Play Store, y, muy fluidos, así que, pues, eso es todo, amigos, soy DroidClaw, nos vemos, hasta la próxima.